bendito sea el nombre de nuestro señor jesucristo hoy celebramos el día de los arcángeles miguel gabriel y rafael que ellos intercedan en favor nuestro en favor de nuestra familia en favor de la liberación de venezuela de cuba de nicaragua de haití del mundo entero padre celestial en este día bendice de una manera especial a todas las personas que llevan el bendito nombre de estos arcángeles las personas que se llaman gabriel o gabriela las personas que se llaman rafael bendice a todas las rafaelas bendice santifica a todos los miguel micaela michael michael en cualquier idioma en cualquier forma que se llamen miguel gabriel rafael bendice lo sana los fortalecen los señor san rafael arcángel protector de la salud medicina de dios sana libera a todos nuestros familiares amigos y seres queridos san gabriel arcángel el arcángel de la anunciación que fue enviado a maría santísima aumenta en nosotros el amor y la verdadera devoción a la santísima madre san miguel arcángel ayúdanos a cumplir esos mandatos de jesús en el santo evangelio libéranos de los espíritus malignos libéranos de la hechicería libéranos del espiritismo libéranos de la santería palería vudú mentalismo control mental libéranos san miguel arcángel los espíritus asociados al poder psicotrónico a los poderes de manipulación a las prácticas esotéricas de reglacionismo falsas vidas pasadas todas esas prácticas de las falsas religiones falsas creencias que conducen a la perdición y líbranos san miguel arcángel de nuestra propia conspicencia nuestros malos deseos malos inclinaciones malos pensamientos todo lo que nuestra naturaleza corrompida por el pecado original de adán y eva tiende hasta el pecado sea corregido sea restaurado la gracia originaria de nuestro dios creador para que vivamos con amor y justicia a semejanza del padre del hijo y del espíritu santo hoy se en el santo evangelio nos invita a la oración de liberación señor bendice y fortalece a todos los que oficialmente han sido constituidos por medio del sacerdocio ministerial como exorcistas cada sacerdote es un exorcista es su función su naturaleza el sanar das gratuitamente lo que resiste gratuitamente todos sacerdotes de apuesto para el oficio divino para interceder por el pueblo para presentar las ofrendas del pueblo a dios para presentarle a dios las alabanzas y las oraciones del pueblo para presentarles jesucristo el verbo eterno en la cruz al padre en estación nuestra su función es administrar a las gracias divinas y una de las grandes gracias la liberación bendice a todos aquellos que están bajo este ministerio del exorcismo fortalece los ya los eficaces en la destrucción de las obras del diablo en liberar a las almas y a nosotros pobres siervos tuyos laicos que vamos cumplir también como dice el breve final del evangelio de san mateo para los feligreses para los que creen tendrán estas señales y pondrán las manos sobre los enfermos los enfermos sanarán echarán en mi nombre afuera los demonios y los demonios saldrán fuera exorcizados aplastados bendice y santifica señor el ministerio de todos los laicos exorcistas callejeros como esos que los apóstoles le decían a jesús prohíbeselo señor pero el señor no se los prohibió vayan y expulse que en mi nombre lo dice la gran comisión en mi nombre echarán fuera demonios proclamen la buena nueva proclamemos la buena nueva aquel que estaba pegado a esas amistades así su mano derecha lo hace pecar corta de la iglesia corta de la mano derecha la mazonería eclesiástica infiltrada corta de la corta la mano izquierda dice el señor si está pegada el comunismo el socialismo a las ideologías contrarias a la fe condenadas por el santo padre león 13 para siempre al perpetuo condenado el comunismo como un cáncer lo dijo el papa lo dijo el verdadero santo padre león 13 legítimo santo padre cortemos con el comunismo cortemos es preferible entrar en el reino de los cielos que estará pegado al socialismo al comunismo a la maldad corta con esa mano corta es preferible entrar cojo dice el señor el reino de los cielos que caminar con los brujos con los esotéricos es preferible entrar en el reino de los cielos sin un ojos sácate la niña de tus ojos y te guía al pecado a la superstición el vudú a los ídolos si te lleva a la perdición es preferible cortar con esa persona con esa amistad con esa ideología con esa filosofía que te arrastra el pecado que te conduce a la maldad corta señor con la espada de san miguel todos los lazos de adulterio de fornicación que haya en nosotros en nuestras familias e intergenéricamente ambiental familiar situacionalmente alrededor nuestro ahora es la padre de la gloria corta misericordioso salvador con todas las relaciones indebidas con todas las relaciones pecaminosas señor que nos conducen al infierno el infierno es real aunque los falsos pastores lo nieguen o quieran decir que está vacío el infierno es real y el señor no ha enseñado ancha es la puerta que conduce a la perdición y no son pocos son muchos los que van por ese camino la santísima virgen en cova de ibra allá como en esas para la advocación como nuestra señora del santo rosario le digo a lucía jacinto a francisco y a jacinta a los tres niñitos de fátima les mostró el infierno y como muchas almas van a ver porque no hay quien ore por ellas muchas almas van al infierno los niñitos no vieron el infierno vacío el infierno está lleno de muchas personas que iban con buenas intenciones pero malas acciones pero atados y encadenado a los vicios a la maldad al error al fariseísmo es al seduceísmo al hedonismo dice el señor cuidado con la levadura de herodes pero de ser el usurpador del trono de david pero es el hijo era el que reinaba en ese momento pero jesús se refería a esa ideología usurpadora que herodes el grande el papá de este herodes que juzgó a jesús pero herodes el grande fue el que hizo la masacre de los niños cuidado con esa ideología del aborto corta con toda afiliación política que apoye el aborto el infanticidio y cualquier clase de maldad padre misericordioso y bueno tú conoces nuestros corazones sabes que hemos sido pecadores incontantes que hemos sido unos pobres y humildes pecadores pero no te canses no cese de estar allí listo para esperar nuestra conversión sin conversión no hay salvación sin no te canses de esperar nuestro arrepentimiento y cada vez que recurramos a ti con confianza después de ser probados por los castigos merecidos por nuestros pecados no cese de perdonarnos como dice esa oración litúrgica de san agustín no cese tampoco de reprendernos cuando sea necesario señor porque una vez cesado el castigo nuestra alma tiende nuevamente a caer y quizás en peores pecados por eso señor manténnos bajo tu justicia bajo tu misericordia constantemente señor no cese la pesada mano de tu justicia en reprender a los hombres y mujeres para nuestra conversión y salvación no cese padre misericordioso igualmente de atender los corazones contrictos y humillados que en el último puesto de la iglesia dice misericordia señor misericordia soy un pobre pecador padre misericordioso soy un pobre pecador y dice jesús que aquel humilde penitente salió justificado en cambio que el que iba encumbrado en los primeros puestos pretendiendo que no necesitaba conversión ni perdón no se fue justificado que podamos justificar no señor porque fue grande el precio de nuestra redención la sangre preciosa la vida infinita de tu hijo eterno el verbo amado encarnado en maría fue necesaria la sangre inmaculada y santa que maría santísima le donó a tu hijo en la encarnación que fuera derramada por las calles de jerusalén en la cruz en el gólgota y la sangre y agua de su costado abierto era necesaria para pagar el precio de nuestras rebeldías y pecados señor misericordia de tu mundo y de tu iglesia señor haz hoy que tus santos ángeles y que tus nueve coros angélicos fluyan por los aires por el mundo por las aguas por las represas fluya por las mentes y los corazones de aquellos que ha creado tu imagen y semejanza para la conversión y santificación de nuestras vidas de nuestras salvas de nuestra sociedad para la liberación de venezuela de los venezolanos en el mundo para la conversión especialmente de aquellos que influyen sobre los niños y los jóvenes en la televisión en el cine en la radio en las redes sociales que la espada es a mí el arcángel atraviese hoy las conciencias las mentes los corazones las almas los espíritus de todos los que estamos involucrados con la televisión con la radio con las redes sociales a fin de que nuestra conversión sea grande profunda radical y permanente que seamos penitentes perseverantes en las buenas obras señor para que entremos en tu santo y glorioso reino y después de pasar todas las cruces y pruebas de este mundo purificados por la espada de dolor junto a maría al ver traspasado tu corazón sangrante tu corazón que ha dado todo por nosotros purificados y santificados podamos tener si es necesario un necesario purgatorio señor también y poder contemplar junto a los ángeles santos e inmaculados que permanecieron firmes ante las tentaciones del demonio que podamos también nosotros glorificarte y decir el santo 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 es el señor rey del universo y gozar de tus divinos consuelos y gozar de las bodas del cordero ahí estaremos señor por la debida misericordia tuya y purificación de nuestras almas en esas bodas señor queremos estar que nuestros nombres estén permanentemente inscritos en los invitados en los presentes en las bodas del cordero y podamos decir en coro con los ángeles y los santos santo 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 es el cordero digno eres o jesús de nazaret digno eres o jesús de destapar los sellos y de entrar en tu gloria y de regir con vara de buen pastor a las naciones con justicia y regir los cielos en el cielo las galaxias los cosmos las dimensiones los multiversos todo cuanto el padre ha creado para tu gloria por tu mismo ser que eres la palabra encarnada fueron creadas para tu gloria jesús digno eres de recibir el honor la alabanza la adoración señor te alabamos te bendecimos y te glorificaremos por siempre y por toda la eternidad y junto a maría proclamaremos tus maravillas tus grandezas oh señor padre creador hijo redentor del mundo espíritu santo consolador y dador de vida alabado seas por siempre bendice despierta la iglesia con el fuego de tu amor renueva la fe en todos los bautizados renueva la fe en aquellos que han caído en frialdad tibieza espiritual esos que tú vomitas señor por tu santa boca señor vomitas a los tibios señor a los fríos y duros de corazón señor pero dales una oportunidad cada día señor danos una oportunidad de entrar en la fe en el fervor en el gozo señor en la alabanza señor Jesús lo pedimos y lo creemos en tu santo y glorioso nombre Jesús de Nazaret ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo en la tierra y en los abismos lo creemos y lo proclamamos en tu nombre y en tu santa presencia señor envíanos a tus ángeles miguel gabriel y rafael los ángeles que estaban encumbrados en los primeros puestos rehusaron a servirte oh dios encarnado y a los hijos de la inmaculada siempre virgen maría a los redimidos hijos de eva esa redención no había ocurrido ni siquiera los hijos de eva habían nacido y ellas se habían resistido en su soberbia en su altivez y al servirlo y habían proclamado la mayor de las blasfemias dios se ha equivocado el que el ser que creíamos que nos creó dijo aquel ángel de luz que dios había creado para el servicio de dios y de los hombres se reveló la antigua serpiente y convenció un tercio de esos ángeles encumbrados para que lo adoraran a él en vez de al padre creador en vez de al hijo redentor del mundo en vez del espíritu santo ellos prefirieron adorar las tinieblas y fueron desterrados por san miguel arcángel que desde el octavo coro celestial casi el último desde la octava jerarquía del cielo alzó su voz y su espada gloriosa diciendo quien como dios nadie es como dios si ellos nos quieren servir a los hijos de maría si yo no quieren servir a un cristo a un mesías encarnado en una hija de eva yo si la sirvo donde está aquella mujer que se eleva sobre los ángeles para servirla donde está el hijo de dios yo si lo serviré perpetuamente la humildad de san miguel sea enviada hoy también sobre los hombres y mujeres sobre los gobernantes como los gobernados se ha enviado ese donde la humildad del servicio de la entrega de la valentía no tuvo temor aunque aquellos tenían gran poder dones carismas y talentos aunque aquellos ángeles apóstatas y rebeldes tenían la jerarquía en el cielo san miguel arcángel no tuvo temor y los corrió y perdieron su lugar en el cielo y como lo dice el apocalipsis no fue hallado ya lugar para ellos en el cielo ha vencido san miguel arcángel y han caído de sus tronos celestiales aquellos que ruinan aquellos ángeles que no se mantuvieron fieles a dios cuánto más nosotros hombres pecadores debemos permanecer como dice el santo cura de ar con temor y temblor al servicio permanente del señor al cuidado de esta gracia maravillosa que dios no ha dado a través de su hijo a través de la santa cruz de jesús nos ha dado para que ocupemos esos tronos vacíos eso lo dice que en el final del evangelio de san juan eso lo dice en esa oración sacerdotal del evangelio de san juan en la casa de mi padre hay tronos celestiales hay mansiones para ustedes pecadores conviértan se arrepiéntanse y entren a la santidad a la justicia corten con lo que tengan que cortar y vengan a gozar de estos tronos celestiales que ahora ocupan personas humildes y sencillas como san francisco de asís como